The Geek Chronicles Con un diseño vintage La cual veíamos en las tiendas Hace muchos años Pero bueno, las figuras eran mucho más pequeñas Así que tiene un cierto encanto Que manejen una figura tan grande Con un empaque de este estilo De verdad, es uno de mis diseños favoritos Y me duele muchísimo abrirlos Pero bueno, hablemos de la caja Tenemos el logotipo de Marvel 80 años De Uncanny X-Men Una imagen de Silver Samurai Katana y Wakisashi Silver Samurai Acá tenemos el blister transparente Donde viene la figura Y en esta ocasión la abrí por la parte de abajo Para no lastimar la caja Aunque a fin de cuentas Estas cajas no tienen mucha utilidad así Así que probablemente termine en la basura En la parte de abajo a la derecha Tenemos el logotipo de Hasbro En el reverso Tenemos a Silver Samurai Una descripción del personaje El resto de los integrantes de esta wave De X-Men de aniversario Con estilo vintage Y bueno, algunas advertencias o instrucciones Que seguramente nadie lee Así que bueno Pasemos a lo que sí nos interesa Que es la figura Así que empecemos a revisarla Y acá tenemos la figura de Silver Samurai Fuera de su empaque Y en todo su esplendor Y en cuanto a mis pensamientos rápidos Y con miedo a sonar un poco fanboy De verdad que esta figura Es una pasadota total Está increíble Y es una de las mejores Marvel Legends Que he tenido en mis manos Desde la calidad del plástico El nivel de esculpido La pintura Todo en ella me fascina Un gran release por parte de Marvel Legends Que no le pide nada A ninguna otra marca Estoy sumamente alegre Pero bueno Ya hablaremos de todo eso Durante la reseña Pasamos ahora a accesorios El único departamento Que considero débil Entre comillas Debido a que no tiene muchos No contamos con un solo rostro O mano intercambiable Pero si tenemos Un par de katanas Muy características del personaje En cuanto al esculpido de ellas La verdad es que tiene un excelente trabajo Pero se ve que en la pintura Dejan mucho que desear Pues es simplemente Un plano negro Con un plano gris Ahora bien Entiendo perfectamente Que no se han incluido Manos intercambiables Aunque eso si me hubiese gustado Por ejemplo Algún puño Pues se nota que todo el presupuesto Se fue en el esculpido Y pintura de esta figura Que la verdad Está de lujo Pero no nos adelantemos Ya llegaremos a ello En cuanto a las katanas Tenemos que las podemos posar En alguna de las dos manos Pues ambas tienen esta posición De agarre de objetos O bien podemos poner Cada una En su holster Y posarlo A nuestro gusto Pasamos ahora Con las articulaciones E iniciamos Con la cabeza Que nos permite Rotarla entre 60 Pero ser muy pobre Hacia adelante Atrás Y a los lados Esto debido Al esculpido Del casco En cuanto al hombro Podríamos pensar Que se ve obstruido La rotación Debido a las sombreras Que posee la figura Sin embargo Al ser un plástico Muy suave Y maleable Podemos rotarlo Sin problemas También se puede levantar Hasta acá Muy bien Bajar Tristemente No cuenta con Articulación de mariposa Pero manipulando El ball joint Que tiene en el hombro Podemos lograr Ciertas poses Rota 360 En el bíceps Dos puntos en el codo Muy buenos Muñeca rota 360 Y ponser Arriba Y abajo Ligeramente Tiene articulación Muy muy buena En la parte superior Del abdomen Que nos permite Rotar entre 60 Hacer bastante Hacia delante Hacia atrás Aún más Y a los lados De una manera Muy efectiva También tenemos Una articulación De cintura Más que nada Para poder hacer Una rotación Entre 60 Pues no cuenta Con movimiento Hacia el frente Atrás O a los lados En cuanto a las piernas Podemos patear El frente Bastante bien Atrás Muy pobre Se abre En split Excelente Sobre todo Por ese Ese faldón Que se trae Tiene un excelente Movimiento Lo que es Entre piernas Puede rotarle En 360 Dos puntos Excelentes También en la rodilla Rota 360 En la parte De la buta Y el pie Puede hacerle Abajo Arriba 360 Y articulación De pivote Un gran rango De movimiento Para una figura Que a simple vista Parece que no lo tiene Pasamos ahora A mi departamento Favorito Con esta figura El de diseño Esculpido Y pintura Y empezamos Con pintura Hablando Que los colores Acá Son hermosos Podemos ver Desde un gris Oscuro A un gris Claro Tonos Metálicos Un rojo Que difumina Muy bien La verdad Es que el trabajo En el 360 Que estamos viendo Es sencillamente Hermoso Podemos ver La atención Al detalle Acá Como se ve La sección Como si estuviera Amarrado Su armadura Muy bien Retratado Lo mismo Que en esculpido La verdad Es que Todo en ella Se me hace Algo alucinante Podemos ver Todo el nivel De detalle Que tiene La armadura El pecho Las arrugas De la ropa El casco El rostro Las piernas Honestamente No encuentro Pero nada Que podría no gustarme Incluso No encuentro Nada Que esta figura Pudiera pedirle De una línea Como SH Figuarts O Mafex De verdad Que es Alucinante Es Excelente Esculpido Le doy un 10 Pintura Le doy un 10 Y diseño Le doy un 10 La verdad Es que Le daría hasta un 11 Porque normalmente Cuando tenemos figuras De ese estilo Tenemos los problemas Que las sombreras O el faldón Se ponen En el camino De las poses Pero acá Estuvieron tan bien Diseñados Con el plástico Suave Que la verdad Es que no se obstruye Nada No se ve Antiestético La figura Esta alucinante De verdad amigos No me canso De decirlo Es una increíble Figura de acción Y se la recomiendo Ampliamente A cualquiera Diseño Esculpido Y pintura Simplemente Se lleva Un 10 De 10 Todo perfecto Con ella Pasamos ahora Al último Departamento El de los tamaños Y tenemos que Este Silver Samurai Mide Aproximadamente Unos 17 Centímetros Desde los pies Hasta la parte Más alta De la cabeza Ahora lo compararemos Con más figuras De Marvel Legends Y por supuesto Otras marcas De la escala De 6 pulgadas Empezamos las comparaciones Con otras Marvel Legends Tenemos a la izquierda A Loki Y a la derecha A Forge Comparándolo ahora Con unas de Marvel De otras marcas Lo tenemos a la izquierda Con el Capitán América De Mezco De Mezco 112 Y a la derecha Wolverine De Mafix Ahora lo comparamos Con unas líneas Del mismo rango A la izquierda Red Robin De DC Multiverse Y a la derecha El White Ranger De Lightning Collection Comparador con unas SH Figures Lo tenemos a la izquierda Con Goku Y a la derecha Naruto Proseguimos ahora Con más SH Figures Pero de luchadores callejeros A la izquierda Ryu Y a la derecha Leonardo Ahora lo comparamos Con unos protagonistas Del anime A la izquierda Sella de Pegaso De Anime Heroes Y a la derecha Saitama De Dazin Model Y ya para terminar Las comparaciones Lo tenemos con unas Figma A la izquierda Link En su versión De Twilight Princess Y a la derecha Midoriya Deku En cuanto a mis Pensamientos finales No solo estoy feliz Sino extasiado De haber comprado Esta figura Y lo mejor de todo Únicamente Me costó 8 dólares Lo diré Una y mil veces Más Silver Samurai Es una increíble Figura de acción Cada uno de sus Departamentos Llámese diseño Esculpido Pintura Articulaciones Y accesorios Es algo Alucinante Tal vez Podríamos decir Que accesorios Dejo a deber Sin embargo Un personaje Al estilo De Silver Samurai Realmente No necesita mucho Y si ve que Todo el presupuesto Fue invertido En departamentos Más importantes La calidad De esta figura No solo es Sobresaliente Sino es A mi gusto Una de las mejores Marvel Legends De la historia Podría recomendársela No solo a un fanático De los mutantes Sino a cualquier Fanático de Marvel Y de los coleccionables En general De verdad Es imposible Arrepentirse Con esta compra Es una figura De verdadera calidad Y bueno amigos Eso fue todo Por esta Videoreseña No olviden Dejar su like Y suscribirse Al canal The Geek Chronicles Para más videos Hasta luego Chau Chau